Bueno, seguimos con sellos. Aquí tenemos un sello de Bélgica de dos francos. Bueno, no me voy a atrever a leer esto porque no voy a saber pronunciarlo. Pero bueno, aquí parece que trae exposición. Supongo que será el Mundial de Berseille. 1958, Bélgica, Bélgica. Bueno, ya veis, trae 1958 y sin embargo aquí el matasello trae 1957. No sé si será un error del cuño o será que salió en el 57 y el sello trae 58. Ahí a veces sale la fecha con uno y luego sale, por ejemplo, un año antes, como los Mundiales. Supongo que saldría un año antes. Bueno, ya veis, sello 1957. El matasello, sin embargo aquí trae 1958. Bueno, quería anotaros ese tema. Venga, voy a pasar a por otro, amigos. Ya veis, sello de Bélgica de 1958. Exposición Universal de Everseille. Venga, amigos, vamos a por otro.